Girasol, girasol Perdiste el interés por todo a tu alrededor Me voy a la ciudad Me voy a la ciudad Voy persiguiendo la luz Que no para de brillar Aunque engañosa Ella es Que no para de brillar Que no para de brillar Que no para de brillar Te perdiste de ti Que no para de brillar 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 Que no para de brillar